Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema, los desafíos de ser madre. Esa primera frase que nos ocupa de cuerpo entero. Estoy embarazada. Y todo lo que desata dentro nuestro, en la pareja, en el entorno. La realidad de una personita que tendrá su propia vida y que, sin embargo, durante nueve meses nos habita. La cantidad de emociones intensas y contradictorias que vivimos, alegría, pasmo, fuerza, fragilidad, miedo, angustia también. Según las posibilidades que tengamos de elegir cómo queremos vivir nuestro embarazo y nuestro parto, tendremos experiencias muy diferentes, muy. Más acompañada, menos acompañada, más activa, más pasiva. En una sociedad en la que el personal médico suele tratarnos con prisas, en las que se programan muchas más cesáreas de las que realmente son indispensables, ¿qué significa un parto humanizado? ¿Cuál es el trabajo de una dula? Acompáñenos en esta conversación con Mercedes Campiglia Calveiro, psicóloga social, maestra en teoría psicoanalítica, doctor en antropología, especialista en educación perinatal, certificada por la Masa Internacional y certificada como dula de nacimiento por dona internacional. Es socia de la organización Experiencia, en donde realiza labor de educación perinatal, acompañamiento al parto y difusión de la humanización del nacimiento. También tendremos como cada semana nuestros sondeos de calle y la esquina de lecturas y películas. Hay que hablar, hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversas. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adelantarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos hace nuestra compañera, la cineasta Stephanie Bruster. Durante siglos, fueron las parteras quienes acompañaron a las mujeres a lo largo de sus embarazos y en el momento del parto. También compartían con ellas sus conocimientos del cuerpo femenino, las maneras de acceder al placer y fórmulas para evitar los embarazos. Sabidurías ancestrales que hasta el nacimiento de la imprenta se conservaban por la transmisión de experiencia y la tradición oral. Después, se imprimieron manuales de partería. La irrupción de la ciencia y la tecnología médica trastocó este orden para bien y para mal. Las condiciones de igualdad en las que se daba el acompañamiento a la madre se modificaron de manera notoria. Todo saber corre el riesgo de convertirse en una forma de poder. Así ha sucedido con la ciencia médica. El contacto íntimo entre la mujer que acompañaba a otra mujer durante su proceso dio paso a una relación asimétrica. Se decretó que el médico sabía y la madre no. Las emociones intensas y tantas veces contradictorias de una mujer que espera a un hijo quedaron de lado. Pero las emociones y las palabras que las transmiten son importantes. Es importante la confianza con respecto a su propio cuerpo que las especialistas en acompañamiento de lo que llamamos partos humanizados ofrecen a las madres. El parto con la mujer en posición horizontal quizá no es la más adecuada para muchas mujeres. Pero es así como se impone en el modelo médico hegemónico. Una posición pasiva. La madre no tiene la posibilidad de elegir. En cantidad de ocasiones, y es una costumbre cada vez más extendida, las y los médicos utilizan sustancias para acelerar el trabajo de parto. También es pasmoso el aumento de las cesáreas en casos en los que no son necesarias. Probablemente más un asunto de agendas médicas saturadas que de salud. ¿Qué es el parto humanizado? ¿Qué significa la palabra dula? ¿Y en qué consiste el acompañamiento de una dula a las madres, los padres y sus bebés? Bienvenida, Mercedes Campiglia, psicóloga, psicoanalista, doctor en antropología. Mercedes, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos la otra parte, la de la educación perinatal y dula, Mercedes. Sí, bueno, yo partí de formarme como psicoanalista, empecé a trabajar con grupos de mujeres, reflexionando acerca de temas de género. Me inquietaba saber cómo era la mirada de lo femenino que yo no compartía tanto desde la mirada como el psicoanálisis convencional. Y entonces empecé a trabajar con mujeres preguntando acerca de la feminidad y qué pasaba. Y desde ahí fui migrando hacia el tema de lo reproductivo, qué es aquello que te embaraza, cómo es que una mujer se embaraza. Y el propio proceso del nacimiento de mis hijos, que se cruzó en el camino y que me hizo probar como una gota de lo que era un modelo de atención convencional y un modelo de atención humanizado. Yo tuve un primer parto con un hijo atendido en un modelo convencional clásico. Fue un parto, fue vaginal. No me pusieron anestesia porque yo pedí que no lo hicieran, pero era un modelo de atención diferente, en el cual yo sentí que fui tratada como un objeto, no como un sujeto. Y salí de la experiencia... ¿Qué te hizo sentir así? Porque no fue considerado mi punto de vista, porque yo fui acostada en una cama. Si tú observas incluso las propias instalaciones que están diseñadas para la atención del parto convencional, tienen que ver con una distribución del espacio que convoca a que la mujer se coloque en el lugar de cuerpo que yace en el centro de la escena, mientras el personal de salud interviene este cuerpo. Entonces, ella no se puede tocar porque se infecta. Ella no se puede parar porque se hace daño. Ella no puede tomar un vaso de agua porque le voy a meter un suero vía intravenosa. Entonces, es como reemplazar la capacidad de la mujer con estos dispositivos que desarrolla la ciencia médica. Entonces, ese modelo... Y convencernos de que es la mejor manera posible para nosotros mismos. Que es una optimización del cuerpo de la mujer. O sea, hay todo un proceso que ha ocurrido a través de los modelos de atención del nacimiento y de la propia medicina. La medicina fue llamada a desarrollar propuestas para atender complicaciones, enfermedades, problemas. El parto no lo es. El parto es un evento fisiológico. No es un evento patológico. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué el parto está puesto en manos de profesionales de la salud de segundo nivel de atención de salud. Porque ni siquiera tenemos atención primaria de salud, que es lo que deberíamos tener parteras, por ejemplo. O sea, personal de atención primaria atendiendo los nacimientos, sino que tenemos especialistas quirúrgicos. La ginecología es una especialidad quirúrgica en la cual se está atendiendo el parto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido como una especie de reemplazo de la capacidad de la mujer por una serie de recursos de la medicina. Se comentaba en la cápsula cómo es esta transición de la atención del nacimiento de las manos de las parteras hacia las manos de los médicos. Y justo tiene que ver con un proceso de instrumentalización. Entonces, ¿qué es lo que vinieron los primeros médicos a ofrecer a las mujeres? ¿Por qué las mujeres que históricamente se habían atendido con parteras de pronto se empezaron a atender con médicos? Hombres, ¿no? Pues porque trajeron herramientas para resolver complicaciones. Los forceps obstétricos son una de las primeras herramientas que se descubren en el medio de la medicina y que además su historia es fantástica porque la familia de médicos que la descubre la oculta. No la comparte con el resto de la comunidad médica porque le representaba un mercado de pacientes. Entonces, ellos, a las mujeres a las que atendían, les vendaban los ojos cuando iban a hacer uso de los forceps. Metían los forceps en una caja de madera finamente tallada, ¿no? Y cuando le vendaban los ojos a la mujer empezaban a hacer ruidos como con cadenas para que ella imaginara que era una especie de recurso tremendamente sofisticado. Lo que era una especie de cucharones atados con una cuerdita, ¿no? Con la que ellos habían descubierto que podían extraer al bebé cuando se atoraba en el canal de parto. A veces lastimándolo bastante, ¿no? Pero en ese momento eran fantásticos. No había opción. O sea, un bebé que se atascaba y no tenías opción de sacarlo con una cirugía, pues el forceps te daba una alternativa de vida para el bebé y para la mamá. Si no, aquello era una carnicería. Entonces, la medicina llega con herramientas y recursos. Y así se distingue de la partería. El tema es que empieza a hacer un abuso en el uso de estos recursos a lo largo del transcurso de la historia. Y entonces, deja de ofrecer estos recursos para resolver complicaciones, como el de un bebé que se atasca, y migra hacia el reemplazo de las capacidades de la mujer. Entonces, por ahí del 1800 ya había médicos que afirmaban que no había... que las mujeres de ese tiempo eran supercivilizadas. Entonces, que ellas no eran capaces de parir por sí mismas, que todas necesitaban forceps, porque... Ah, claro. Todo eso era una ventaja que alejaba a las mujeres de esta animalidad. Pues es que era como esa mirada... En el discurso. O sea, una cosa es que yo tengo una herramienta para resolver un problema. Otra cosa es que esa herramienta la quiera utilizar para parchar lo que no está roto, para optimizar el funcionamiento del cuerpo. Entonces, la medicina se fue desplazando desde el uso de recursos para resolver complicaciones hacia un abuso en el uso de recursos que pretendía reemplazar las capacidades de la mujer. Entonces, las mujeres, en un esquema convencional del parto, lo que son es llamadas a ser pacientes. El propio nombre lo indica. O sea, tú, paciente. A ver, entonces, ¿tú te sentiste así en tu primera experiencia? En mi primera experiencia. Y la segunda fue una experiencia donde yo llegué a un lugar en el cual el médico se puso unas especies de chanclas, se sentó en la cama, yo me senté en una pelota y se sentó a conversar conmigo y no hizo absolutamente nada. Y en el momento que yo dije, oye, siento que ya mi bebé está bajando. Ah, pues, ¿quieres meterte al agua? Bueno, sí. Tengo ganas de pujar. Pues, puja. Creo que ya van a ser. Pues, ¿lo quieres cachar tú? Le dijo a mi marido. Entonces, el marido recibió al bebé, me lo puso en el pecho y yo dije, ¿qué es esto y por qué nos lo están robando? O sea, ¿cómo es posible que yo salí de mi primera experiencia de parto sintiéndome como sobreviviente, ¿sabes? Que había logrado llegar al otro lado con un hijo vivo y dando gracias a la medicina por haberme salvado. Y en este otro escenario yo pasé mi trabajo de parto dueña de mi cuerpo sin ninguna intervención y sin ninguna clase de susto. En el otro, todo el tiempo estaba como con esta voz de si no nacen media hora, vamos a ir a una cesárea, ¿no? Y con esta sensación de que yo no sabía nada y había otros que tenían que hacer el parto por mí. Entonces... Nos vamos a interrumpir tantito, Mercedes, por favor. Revisamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con Mercedes Campiglia, Dula de Nacimiento. Entonces nos contabas el segundo parto. Entonces, el segundo parto yo viví una experiencia diferente en la que me sentí dueña del proceso de mi cuerpo y pude probar la diferencia entre ocupar un papel activo, se me preguntó si me podían tocar, el médico me miró a los ojos, me consideró como parte de lo que estaba yo ocurriendo y entonces... Ese parto sucedió en casa. Ese no, fue un parto en un hospital, pero fue un parto en agua que yo ni sabía que esa posibilidad existía, pero este médico hacía eso y entonces de camino al hospital surgió esa opción y yo me metí a la tina y el bebé terminó naciendo en el agua. Entonces, lo que yo sentí es que esta manera en la que el parto se experimenta impacta en lo que viene después, en lo que tiene que ver con el vínculo con este bebé, pero no solamente eso, sino con el vínculo con el propio cuerpo, con la sexualidad, con la feminidad. Entonces, que el parto operaba una especie de reescritura en aquello que era esta mirada de qué es ser mujer, que era la pregunta que yo traía desde los grupos de mujeres con los que venía trabajando. O sea, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo mediante un modelo de atención en el cual se imprime en el cuerpo este criterio de que el cuerpo de la mujer es un objeto sobre el cual resulta legítimo disponer, que es el principio que está detrás de toda violencia de género? Ese principio se materializa en las prácticas de atención del nacimiento que le quitan a la mujer la posibilidad de gestionar el parto de su bebé. Mientras que en el otro modelo de atención hay una tina, una pelota, unas cosas de las que colgarte, un banco de parto. Entonces, la propia espacialidad y cómo está organizada convocan a que la mujer tome un papel activo y los profesionales de salud se retraigan. Entonces, le reintegra al parto este carácter fisiológico que hace que sea un evento del cual la mujer está a cargo y los médicos están como un seguro. ¿No? Yo tuve... Mi experiencia fue al revés porque mi primer hijo, mi hijo mayor lo tuve con una partera no porque yo era elegido sino porque así era. Era un hospital público, atendía las parteras pero además es todo el proceso de acompañamiento porque antes de llegar a ese momento además era una partera de Senegal llena de trencitas con cuentitas de colores. Entonces, a mí eso me dio mucha alegría, mucha felicidad de estar con una mujer así y el médico solo hubiera intervenido de haber habido un problema. pero además en ese hospital había todo lo que era la preparación durante el embarazo que te quita la sensación de estar sola. El parto sin dolor que se usa el yoga para embarazadas. O sea, había una cantidad de ofertas de información que a mí lo que me gustó fue que sentías que formabas parte de un colectivo. Yo decía la cofradía de las panzonas y es muy bonito y además los bebés iban naciendo los de las que ya no aparecían tú te ibas enterando. O sea, se convirtió en una experiencia genial porque fue tribal hasta el momento del nacimiento y ya después en otras culturas en las que tuve mis dos siguientes hijos luego eso fue en Francia luego mi segundo hijo en Estados Unidos fue totalmente distinto y el de aquí a México también. Entonces, creo que también por ejemplo algo que me llama mucho la atención en Francia la bata te la ponen por delante se abre por delante que es todo un rasgo cultural distinto porque nace tu bebé y te lo ponen inmediatamente lo sacan y desnudo en tu pecho el primer contacto es contigo en Estados Unidos y México le ponen un gorrito y se llevan a tu bebé y te lo regresan no sé cuánto tiempo después ¿no? Sí y el punto es que estas prácticas no son inocuas claro que no no es lo mismo dejar al bebé con la mamá que llevárselo claro que no no es lo mismo una cesárea que un parto implican riesgos entonces lo que se ha documentado son todas las implicaciones negativas que tiene la hipermedicalización del parto que ha venido de la mano de un modelo económico neoliberal ligado a esta lógica de la productividad y la velocidad como valores que entonces nosotros tenemos internalizados y que permean a los sujetos y también a la estructura biomédica y que hay una mentira porque las cesáreas programadas pues es la agenda del médico la que lo decide en la mayoría de los casos a veces son necesarias ¿no? así es ¿cómo ves esto tú del aumento de cesáreas que ha habido en México y en Estados Unidos por ejemplo comparado con otros países? México es crítico México está en los primeros cinco lugares mundiales en índice de cesáreas o sea estamos hasta arriba la Organización Mundial de la Salud indica que una margen razonable para que las cesáreas resulten más benéficas que perjudiciales es que se mantengan entre el 10 y el 20% 10 o 20% de los embarazos requieren una cesárea y hay mujeres que mueren o bebés que mueren por no tener acceso a ese recurso eso sucede en los países pobres de África ¿no? entonces cuando tú ves la distribución de las cesáreas a nivel mundial te da una idea de qué es lo que está sucediendo porque tú ves que están los países pobres hasta abajo pero hasta arriba no están los más ricos hasta arriba estamos nosotros ¿junto a quiénes? junto a Egipto a Chipre es decir a economías emergentes entonces son sociedades en las cuales las políticas públicas se hacen negociando con los intereses de mercado porque una cesárea implica un consumo mucho mayor de insumos para la industria farmacéutica para atender un parto necesitas un par de guantes para atender una cesárea necesitas tecnología personal supercapacitado medicamentos ¿no? entonces es eso y por eso es un acto de violencia por eso la violencia obstétrica tiene que ver con cómo la imposición a la mujer del consumo de insumos de la industria farmacéutica en detrimento de su salud y de la de su bebé y de sus emociones es un acto violento acompáñenme a presentar al fetiche a ver hoy es el autorretrato en el sexto aniversario de boda de la pintora alemana Paula Motherson Becker nacida en 1876 pionera del expresionismo alemán a los 20 años Paula se trasladó a Berlín para estudiar en la asociación de artistas berlineses una de las pocas escuelas en las que las mujeres podían formarse recuerden que en esas épocas la academia de bellas artes era solo para los hombres fue la primera mujer en la pintura occidental que se atrevió a pintarse desnuda y embarazada su obra es muy bella e impresionante para una creadora además tan joven busquen la pinta sobre todo mujeres y niñas murió de una embolia pulmonar a los 31 años 18 días después del nacimiento de la bebé que estaba esperando cuando hizo este autorretrato los nazis colocaron su obra en la lista de lo que ellos llamaron los pintores degenerados cuyas obras excluyeron de todos los museos en Bremen en Alemania existe un museo que lleva su nombre en un edificio construido por un arquitecto también expresionista especialmente para mostrar su obra entonces regresamos vamos al asunto de las emociones cuando estamos hablando de la diferencia tú señalas algo y a mí en mi experiencia me pareció completamente distinto inmediatamente mi hijo en mi pecho o otras personas haciéndole exámenes a mi hijo antes de que yo lo hubiera abrazado a mí me dio mucha angustia en mi segundo y mi tercer no fueron partos fueron cesáreas el hecho de decir dónde está mi bebé claro o sea háblanos de esta parte de las emociones por favor es que es una cuestión instintiva todos los animales se llevan el bebé al pecho claro no hay un no hay una razón para separar al bebé de la mamá eso lo sabíamos intuitivamente hace muchos años lo mismo que las recomendaciones de la organización mundial de la salud de dejar de intervenir en exceso el nacimiento no son cosa nueva vienen de los ochentas ya sabemos desde entonces que estamos haciendo un abuso en los usos de los recursos de la medicina con el tema de la separación de mamás y bebés pasa lo mismo nosotros sabemos intuitivamente que la mamá necesita estar con su bebé pero hay investigaciones que han hecho neonatólogos como Nils Berman que trabaja en Sudáfrica acerca de las implicaciones neurológicas que tiene la separación de la mamá y el bebé en el momento del nacimiento entonces no solo tú estabas angustiada tu bebé también claro y este neonatólogo lo que hace son estos experimentos como aleatorios donde un bebito que nace como medio tronado ponchadón lo pone en el pecho de la mamá y le da la atención que requiera en el pecho de la mamá y a los otros los atiende en una incubadora de manera aleatoria las mismas atenciones pero lo único que cambia es el lugar en el cual atiende al bebé entonces después de sus investigaciones él encuentra que los bebés que dejan el pecho de la mamá a los 10 minutos 9 de cada 10 se recuperaron y los que se lleva a la incubadora a los 10 minutos 7 de cada 10 deterioraron entonces él dice espérate ¿qué es lo que sucede en el pecho de la mamá? suceden cosas importantes la mamá tiene que ver con el hábitat del bebé entonces ese es el lugar en el cual el bebé regula mejor su frecuencia cardíaca respiratoria el azúcar no genera estados de alerta un bebé que es separado de su mamá en el momento del nacimiento su cerebro empieza a funcionar con un esquema de producción de adrenalina y eso construye una forma de funcionamiento neuronal el bebé se defiende para sobrevivir un bebé que es colocado en el pecho de su mamá funciona con un esquema de oxitocina de calma contacto digamos que hormonalmente nosotros funcionamos bajo el esquema de adrenalina que es un esquema de lucha y huida o el de calma contacto que está regulado por la oxitocina en el pecho de la mamá bebé y mamá producen oxitocina lo cual es un seguro de vida para ambos porque la mamá en ese momento que acaba de nacer el bebé todavía tiene la placenta para que la placenta se expulse se requiere oxitocina que es la hormona que se encarga de que el útero se contraiga la placenta está adherida a la pared uterina y está conectada por vasos sanguíneos muy grandes que tienen el tamaño de mi dedo entonces el momento peligroso del parto es justamente el posparto y en ese momento lo que la mamá necesita es un shot de oxitocina para que su útero se contraiga y se cierren estos vasos sanguíneos y eso sucede cuando pones al bebé lo que necesita es mirar a su bebé y verlo por primera vez conocerlo verlo chuparlo olerlo que es el que le agarre la chichi eso es el pico más alto de la vida de una mujer el pico más alto de oxitocina es ese que es lo que ella necesita una mujer que es madre porque hay muchas que eligen no ser madre y seguro tienen pico muy alto pero ya me están diciendo que nos tenemos que ir a ver a las plazas y las voces y después a un corte el acompañamiento humanizado en el embarazo y en el parto es algo esencial no necesito describirlo como es es importantísimo más entre nosotras las mujeres debemos de acompañarnos de ayudarnos es importante estar cerca de la persona que está encinta en este momento acompañarla guiarla darle consejos que ella se sienta fuerte feliz acompañada protegida en el parto más ¿verdad? porque bueno es el momento decisivo y más bonito de la mujer y pues entre más segura vaya ella con ese acompañamiento va a ser mucho mejor ese momento ¿qué es el acompañamiento durante el embarazo durante el parto? bueno vamos a decir que es lo que la pareja debería de lograr el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre cuando ambos están embarazados vamos a decirlo así para lograr un buen parto yo creo que es bueno ir a las consultas a revisiones ultrasonidos y estar en todo momento con la persona en este caso la mujer que es quien ya recibe la mayor carga pero creo que es una responsabilidad mutua me parece que es importante el acompañamiento humanizado hacia la embarazada ya que la persona está tomando como muchos cambios físicos y hormonales entonces creo que habría que tenerle como paciencia y mucha comprensión hacia ella para que ella se sienta a gusto y pueda tener un buen desarrollo en el embarazo no sé específicamente qué es pero sé que en la praxis implica una comunidad que sea como medio de contención para evitar situaciones de riesgo tanto para el bebé como para la mamá porque son situaciones en las que son personas inmunocomprometidas que requieren cuidados especiales entonces creo que está ahí el punto de la pregunta gracias por seguir con nosotros y Mercedes Campiglia Mercedes ¿qué es una dula de nacimiento? una dula es un nombre raro y nuevo para una profesión muy antigua que tiene que ver con el acompañamiento de unas mujeres a las otras que ni siquiera la llamaría una profesión es una labor que hemos hecho históricamente las mujeres en todas las culturas se puede ver que hay una mujer atendiendo el parto y otras mujeres alrededor acompañando a esta que está pariendo así aprendíamos a parir acompañando a otras a las que veíamos parir antes que nosotras ahora ¿por qué tomamos cursos? pues porque el primer parto al que llegamos suele ser el nuestro normalmente no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a experimentar entonces la dula era esta mujer que asistía a otra en el nacimiento en todas las culturas y en los ochentas un par de neonatólogos hicieron un experimento en Guatemala y dijeron ¿y qué? si metemos a los hospitales porque es una figura que quedó expulsada cuando trasladamos los partos de las casas hacia los hospitales entonces dijeron ¿y qué? si metemos a mujeres a que acompañen a otras y se pusieron como en los estudios médicos ¿no? a documentar su experiencia y reportaron que eso reducía en un 50% las posibilidades de que esta mujer necesitara una cesárea y que reducía el uso de analgesia y que reducía el uso de forceps y que reducía las internaciones de bebés en terapias intensivas y que aumentaba los tiempos de lactancia entonces por supuesto que cuando publicaron sus resultados toda la comunidad científica dijo eso no puede ser está mal hecho ¿pero qué lo atribuían? de haberle una explicación ellos dijeron que tenía que ver con esta presencia como del acompañamiento del poder del acompañamiento es que hemos desarrollado un montón de recursos científicos es que es interesante porque es como si quien va a maternar necesitará ser maternada en ese momento donde hace el tránsito exacto ellos recuperan la idea de la dula como madre ¿no? de esa mujer y entonces lo que dicen es pues nosotros reportamos esto y entonces la comunidad científica dice eso no puede ser y el estudio se replica con muestras enormes en distintos países y los resultados son siempre los mismos de manera que hay obstetras que hoy en día afirman que no hay en obstetricia una intervención más potente que la presencia de una dula de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que toda mujer tenga una dula en su parto debido a los beneficios que representa sin tener ningún perjuicio asociado en ninguna investigación y sin embargo es una figura absolutamente marginal yo cada vez que digo que soy dula tengo que hacer una explicación de media hora de que es eso ¿no? entonces ¿por qué es tan marginal si es tan benéfica? pues justamente por el valor que se le ha dado a toda esta industria de la salud que ha vuelto a la salud como un mercado y entonces el valor de la presencia humana de otro que te asiste te acompaña te contiene te orienta pareciera menor en relación al valor de la máquina de la ciencia digamos que nos cambiaron lo que era una presencia materna a un hombre poderoso ¿no? que en general es más o menos lo que sucede luego en el contacto con los médicos ¿y una institución vertical? una joven tiene dos meses de embarazo te busca si nos puedes explicar yo trabajo como educadora perinatal y como dula como educadora perinatal lo que doy son cursos de preparación para el parto que no quiere decir que te enseñan a parir pero tiene que ver con entender que si es algo que tú vas a hacer necesitas entender cómo funciona cómo funciona la pelvis cómo funciona la producción de oxitocina cómo funciona el periné o sea tienes que entender las piezas con las cuales vas a trabajar para poder ocupar un rol activo entonces el tema de conciencia corporal y de trabajo de entendimiento de cómo funciona este cuerpo que tengo tiene que ver con la parte previa que es la de preparación para el parto las dulas como dulas entramos en escena el día del nacimiento entonces el día del nacimiento una dula acompaña desde antes haces una entrevista previa un plan de parto te organizas ves que es lo que esta familia necesita claro porque puede pedir en casa en hospital en agua y cuáles son sus miedos cuáles son las opciones cuáles son sus deseos entonces la dula acompaña el día del parto ofreciendo medidas alternativas para el manejo del dolor estrategias para favorecer el progreso fisiológico del parto información es una figura que te orienta en un camino que probablemente no has recorrido antes que quizás sea tu primera vez entonces esa es la tarea de la dula el día del parto eso es lo que hacemos pero ya la persona esta mujer ya sabe desde antes cuáles son sus opciones las opciones claro hay todo un menú de opciones porque básicamente está la idea de que puedes elegir parto o cesárea lo cual es absurdo porque además a quien le ofrecen que quieres que te demos una limonada porque tienes sed o un suero intravenoso la cesárea es una intervención que tiene muchos más riesgos y complicaciones que el parto para cuándo hay que resguardarla para esos escenarios en los cuales los riesgos de no practicarla son mayores que los riesgos de la propia cirugía pero cuáles son las opciones que da la dula un parto en casa bueno la dula no da opciones digamos que las opciones que tiene una mujer que en un curso de preparación para el parto tiene que ver con tener un nacimiento en casa tener un nacimiento en casa también tiene un menú de opciones porque tú puedes tener un nacimiento en casa atendido por una partera o por un equipo de profesionales de salud también hay ginecólogos neonatólogos que hacen atención domiciliaria puedes tener un parto en un hospital pero dentro de los hospitales hay también un menú de opciones eso para las mujeres que van al sector privado porque cuando tú vas a lo público la única opción que tienes es el médico que te tocó de guardia y ahí se atiende el 98% de la población pero dices que hay unos hospitales públicos que sí permiten la presencia de una dula los hospitales públicos que permiten voluntariados de dulas son verdaderamente muy poquitos entonces se han hecho ejercicios de voluntariados en el hospital materno infantil de Chimalhuacán en La Perla en Ciudad Neza en algunos pocos lugares en bueno Simigen no es como tal un hospital público pero es una asociación civil en Santa Catarina en algunos poquititi pero es allí para las dulas una gran oportunidad ahora que hay una por primera vez una mujer presidenta es una de las cosas importantísimas que podrían cambiar para nosotras y una jefa de gobierno de la Ciudad de México hay muchísimo trabajo por hacer en salud reproductiva es impresionante como se ha naturalizado la violación de los derechos reproductivos de las mujeres y entonces si bien en la Ciudad de México tenemos derecho a entrar a los hospitales acompañadas públicos y privados eso es por ley ningún hospital público permite el acceso de acompañantes al parto todas las mujeres que se atienden en hospitales públicos entran solas a parir lo cual es una violación flagrante de sus derechos y no atender a una mujer con criterios de medicina basada en evidencia sino priorizando la agilización del tránsito por el servicio es también un acto de violencia obstétrica tú hablabas de los miedos de los miedos que manifiestan las mujeres ante la Dula ¿qué es lo que tú has escuchado Mercedes? pues todas tenemos miedo a parir esa es la verdad o sea el parto intimida es un momento desafiante que te confronta con el dolor con la posibilidad de la vida la muerte con algo que no conoces entonces eso es un escenario lo que sucede es que una cosa es que tú tengas miedo al parto y otra cosa es que tengas terror ante las escenas de cuadros de estrés postraumático que suelen que suelen vivir las mujeres después de una tensión intervencionista del nacimiento no es lo mismo el dolor de la contracción que lo que se potencia ese dolor si yo lo aumento con oxitocina sintética si te obligo a quedarte acostada para parir lo cual incrementa el dolor te me trepo en tu panza para hacer empujar al bebé en una maniobra que se llama cristeller y que está súper popularizada aunque está contraindicada te corto los genitales muchas veces la inmensa mayoría de las veces sin hacer uso de anestesia pues a ella eso es una carnicería entonces muchas mujeres llegan aterradas al parto después de haber escuchado las historias de terror de las que parieron antes que ellas en un modelo de atención completamente intervencionista es completamente distinto eso que decir bueno el dolor de la contracción de alguna manera el dolor que mi cuerpo genera lo puede gestionar pero no es solo un miedo a lo que le pasa al cuerpo en el momento del parto no es ese miedo de enfrentar ya ahí va a estar él ella ahí va a estar ahora sí voy a ser mamá hay un ser ahí en el exterior yo creo que todo eso se junta en el momento de que se acerca el nacimiento del bebé y también todo lo que hemos construido en torno a la noción de riesgo o sea toda la intervención de la medicina está muy articulada en torno al significante del riesgo y lo hemos visto ahora con la pandemia de COVID con esta noción de riesgo es como si hubieran quedado suspendidos los derechos básicos ciudadanos al libre tránsito de pronto todo se suspendió y tú dices no, sálvame estoy en riesgo sálvame entonces ese significante convoca a una actitud hiper pasiva de la persona que se considera en riesgo e hiper reactiva del personal de salud entonces pero me refería cuando es que tú dijiste ay perdón pero tenemos que ir ahorita regresamos vamos a las plazas y las voces y después de eso nos vamos a un corte ¿cómo cuidar la salud de las mujeres embarazadas? creo que hay varios factores a tomar en cuenta y uno muy apremiante ahorita sería la salud mental creo yo desde la prevención de situaciones que depriman o que comprometan a la persona hasta la incentivación de actividades que involucren tanto a la mamá como al bebé dentro de la propia comunidad sin tener estos tratos como diferenciales yo creo que es muy importante el acompañamiento para llevar todo a feliz término para que la mujer tenga un embarazo y un parte saludable feliz para que el nuevo ser que viene también sienta esa seguridad ante el mundo ante su familia ante las madres de que llegó a un lugar seguro y feliz ¿cómo cuidar la salud de las mujeres embarazadas? yo creo que brindando los mejores apoyos en cuanto a la salud dando esos mismos acompañamientos que ya dije anteriormente creo que sería importante acudir a la clínica que corresponde de acuerdo a tu seguro o de acuerdo a una clínica particular si lo prefieres en este caso depende de la pareja que es un parto humanizado ahora te pregunto Mercedes cuéntanos que es un parto humanizado a mi me gusta la palabra aunque sé que provoca urticaria en el mundo médico porque está descrita entonces un parto humanizado es un parto atendido con medicina basada en evidencia es decir con prácticas que han demostrado ser más benéficas que perjudiciales para casos como el de esta mujer entonces no es porque es más rápido no es porque le conviene al médico no es porque así se lo enseñó su profesor sino porque está basado en evidencia el modelo de atención con el que le estás tratando entonces tiene ese requisito y el segundo requisito es que sea considerado el protagonismo de la mujer en la experiencia de su parto es decir que se considere lo que ella prefiere lo que le da miedo lo que tiene ganas entonces si tenemos esos dos requisitos eso es un parto humanizado después si hay incienso reboso ostina es secundario lo principal es que por más que me hablen bonito y que me digan hermosa si me están haciendo lo que no necesito no están haciendo una atención humanizada y si no están considerando mis preferencias y no me están considerando como mi papel activo en el nacimiento no están haciendo una atención humanizada es una cuestión de derechos una mujer tiene derecho a ser atendida con medicina basada en evidencia y no con otras consideraciones que pueden ser múltiples entonces la atención humanizada tiene que ver con una corriente al interior de la propia medicina que hace un alto y mira con un análisis crítico la práctica médica y dice a ver hagamos un tamizaje cuáles de estas prácticas de los modelos de atención médica responden a criterios de cuidado de salud y cuáles responden a criterios rutinarios entonces no es necesario y no está indicado una canalización rutinaria de las mujeres está contraindicado canalizar a todas hidratarlas vía suero si se pueden hidratar de la misma manera ¿cuál es el pretexto de los médicos para canalizar si no es necesario? que ahí tienen una vía permeable y entonces que si hay una complicación es mucho más fácil pasar la sustancia a través de la vena pero un médico y por ahí te inyectan también para acelerar el parto también sí un médico decía una vez en una presentación es como si yo cada vez que me voy a subir al carro me canalizara por si llego a tener un accidente en el camino porque claro como hay mayor riesgo de que yo tenga un accidente de tránsito entonces ya de una vez vete canalizado ¿por qué voy a pensar que algo se va a complicar? y estando en un hospital una canalización lleva 30 segundos cuando hay una emergencia entonces no hay una justificación el punto es que la antropología médica hace una revisión muy interesante porque lo que dice es nuestro sistema de atención del parto es igual que todos los otros modelos de atención de la salud la chamanería todos los otros modelos que ha observado la antropología dice nuestro sistema biomédico es lo mismo es un sistema de creencias entonces las prácticas que llevamos a cabo no responden solamente a criterios científicos sino que responden a concepciones de género a prejuicios al poder que se le otorga a esta estructura vertical que es la estructura de la medicina donde en nuestra sociedad aparece el médico y revolotean los querubines a su alrededor es palabra sagrada la palabra de la ciencia médica entonces todo eso se imprime se impregna en una serie de prácticas lo mismo que los valores que se le atribuyen a la agilización del parto entonces no es porque es un abuso tremendo ¿qué te comentan las mujeres después de esa primera experiencia de parto con una dula? y depende qué experiencia hayan tenido pero justamente las mujeres que logran tener una atención desprovista de toda esta intervención innecesaria normalmente salen del parto sintiéndose capaces fuertes habiendo descubierto una fuerza que no conocían y este especie de empoderamiento que sucede a partir de este punto en el que tocas la capacidad increíble del cuerpo va a tener un impacto en cómo abordas todo el proceso de la maternidad que viene después y cómo es este vínculo con la maternidad entonces la maternidad es requete difícil tener un bebé chiquitito que chilla más de lo que esperabas que duerme menos de lo que quisieras y que tienes ganas de ir a regalárselo a la vecina un par de veces por semana si la mujer sale como fuerte y empoderada puede lidiar de mejor manera con los retos que representa la crianza de un bebé pequeñito que una mujer que sale sintiéndose vejada de la atención del nacimiento si yo lo que he escuchado con las mujeres que han tenido con parteras o dulas a sus hijes es que se sintieron queridas atendidas y miradas y escuchadas durante el proceso y el parto es un acto de amor no es un acto no es una una tarea del día sino que es un acto de amor entonces quienes atienden el nacimiento desde ese lugar apelando no solo a la humanidad porque el parto humanizado no se humaniza solamente para la mujer que está siendo atendida sino que convoca a la humanidad de todos los actores que están participando entonces pone en juego su humanidad la dula la partera o el médico o la médica que está atendiendo se pone en juego entonces es un esquema totalmente diferente que el esquema convencional de la medicina que lo que llama a los profesionales es a retirarse de la escena para tener una supuesta objetividad entonces un médico que se involucra está haciendo mal su tarea nos puedes contar como si estuviéramos allí para poder imaginarlo estás acompañando a una mujer ahí viene su bebé qué va pasando porque son pasan algunas horas qué va sucediendo pues normalmente las dulas llegamos cuando el parto ya está en una fase activa entonces las contracciones ya son intensas ya están seguidas regulares podemos haber hecho el acuerdo con la familia de llegar a la casa y quedarnos en casa para que nazca el bebé allí todo parto inicia siendo un parto en casa la única diferencia de los partos en casa es que hay un equipo que tiene los recursos y la capacidad para quedarse en la casa de la mujer y no tener que desplazarse hacia el hospital si todo marcha perfecto si se va como hilo de media el criterio es que cualquier complicación tienes un plan eficiente de traslado hacia un hospital y si nada sucede entonces te puedes quedar de manera segura hay protocolos para una atención segura en domiciliaria entonces si va a ser un parto en casa tú llegas y normalmente cuando llegas a la casa pues ya llevan muchas horas de trabajo esta familia entonces ya las luces están bajas porque eso ayuda a la producción de oxitocina la neocorteza cerebral se estimula con la luz y con el lenguaje y nuestra neocorteza inhibe la producción de oxitocina entonces llegas y las luces están bajas muy probablemente hay alguna musiquita por allí la pareja está acompañando y trabajando y entonces la dula llega como a ofrecer estos recursos que puedan facilitar algún masaje alguna estrategia tipo las contrapresiones en la pelvis que reducen el dolor y ayudan a que se ensanchen los diámetros de la pelvis en general son espacios muy silenciosos no estamos como conversando porque el parto es un viaje hacia adentro es como una un ir hasta el sótano del ser y agarrar al chamaco de los pelos y traértelo a la existencia entonces la mujer hace un viaje muy profundo y todo lo que ayuda es aquello que te ayuda a ir a esa dimensión más íntima más oscura más difícil de nombrar entonces se van perdiendo las palabras y entras en un espacio como mucho más regulado por el instinto y mucho más regulado por estas cosas arcaicas entonces es como confiar en tu cuerpo confiar en tu cuerpo llorar gemir o sea nos volvemos mucho más primitivas cuando estamos pariendo y justamente tocar esa parte de lo primitivo y lo arcaico produce como una reconfiguración en aquello que somos o sea encontrar ese nivel como profundo que tiene que ver con eso que a veces ni siquiera conocíamos de nosotras mismas es una experiencia muy potente acompáñame en las recomendaciones a ver a ver los libros Línea Negra de la escritora mexicana Jazmina Barrera es la muy íntima escritura del diario que llevó durante su embarazo el parto los primeros meses de su bebé entre la maternidad y la necesidad de continuar con sus proyectos el apoyo de su esposo de las mujeres de su familia la alegría el miedo el cansancio las mujeres que leyó durante la espera las que quisieron ser madres las que no quisieron las que quisieron y no lo lograron es una obra muy entrañable que nos da pie a otras tantas lecturas que la autora nos sugiere Innecesaria de Jessica Nahid escrito así junto es un juego de palabras con Innecesaria y Cesaria son poemas largos la descripción del nacimiento de su hija por Cesaria una operación quirúrgica como he estado comentando como ha dicho Mercedes cada vez más recurrida sin que sea urgente aunque las organizaciones médicas internacionales no las recomienden en países como México y Estados Unidos el índice de cesárea ha sido en aumento Jessica lo describe como una forma de violencia obstétrica que es exactamente lo mismo que tú nos estabas diciendo una violencia contra el cuerpo de las mujeres fruto este es un gran libro de la periodista y escritora Daniela Rea premio nacional de periodismo 2018 directora también del documental no sucumbió la eternidad Daniela trabaja y es madre y es periodista las dificultades para enfrentar ambas realidades la llevaron a comenzar a escribir primero desde su experiencia personal en textos breves que fue publicando y después sumó entrevistas en una larga y conmovedora obra 14 mujeres testimonian sus vidas cotidianas la relación con sus hijes las dobles y triples jornadas el amor el miedo a fallar la vulnerabilidad y también ella indaga en su obra cómo enfrentó su propia madre su crianza les comparto una frase muy bonita que escriben como origen de su libro cito vamos a susurrar lo que nos duele después seremos un conjuro se refiere a la participación de todas las mujeres exactamente lo mismo que tú nos decías películas documentales el primer grito dirigido por el periodista y cineasta francés Gilles Demetre cuáles son los rituales que acompañan el nacimiento en diversas culturas el director viaja por cinco continentes y nos comparte la experiencia de diez mujeres en México Japón Nigeria Brasil Vietnam Francia India Estados Unidos Siberia y Tanzania qué tan activas son se les permite ser a las mujeres en el momento de su parto según las distintas culturas ellas qué eligen hay una muchacha mexicana que tiene a su bebé en el agua con un delfín así a medio milímetro de donde sale el bebé pongan en YouTube ahí está pero pongan el grito con subtítulos el documental partera Mercedes Bautista dirigido por Luisa María Martínez Arcaraz es el tercer episodio de la serie Maestros Olvidados que encuentran en el YouTube del canal 14 Mercedes atendió un primer parto a los 16 años desde entonces ha acompañado a varias generaciones de mujeres en el momento de dar a luz también ha sido formadora de generaciones de parteras la diferencia entre la atención en el hospital y la partera nos explica al Bernández Saavedra cito la diferencia con el servicio de salud es que nosotras platicamos con las personas les preguntamos cómo estás qué sientes cómo te gustaría tu parto híjole esto es buenísimo los archivos de la maternidad de la directora feminista Irene Lustig a partir de su embarazo Lustig comenzó a coleccionar imágenes de maternidad en el siglo XIX videos momentos de películas y arma un documental que nos muestra cuáles eran las recomendaciones para el embarazo el parto la crianza temprana más o menos desde los años 40 ¿qué nos quieres comentar? pues este mucho hecho mucho escrito mucho pensado en relación a todos estos procesos creo que el feminismo se ha debatido entre cuestionar la atención excesiva dedicada al ámbito de lo reproductivo que efectivamente ha como marcado el vínculo de los estudios de género pero también es cierto que no puede hacerse a un lado lo que sucede en términos de los derechos de las mujeres en el momento de la atención de sus nacimientos entonces creo que es un tema que nos convoca que nos trae a reflexiones desde muy distintas plataformas desde lo artístico desde lo intelectual desde lo periodístico desde los derechos y que tenemos que ir pensando cómo se abren las puertas para que cada vez más mujeres tengan nacimientos respetados y que estén alineados con los criterios de la atención a la que tienen a la que todas tenemos derecho porque no puede ser que el parto se haya humanizado se haya convertido en una especie de artículo de lujo a la que sólo pueden acceder las mujeres que pueden pagar por el servicio entonces yo creo que es nuestro deber y responsabilidad además si consideras así comprometernos con el sector público eres vegano tienes un parto humanizado y prendes incienso como tú dijiste qué bueno que explicas que es bien otra cosa no tiene nada que ver con eso con una especie de parto VIP tiene que ver con el parto al que todas tenemos derecho entonces no es posible que los derechos se estén ajustando a las posibilidades de las instalaciones y decir yo no dejo que entren aquí las familias porque no tengo espacio no las instalaciones se tienen que ajustar a derechos de manera que se garantice el acceso a derecho a todas las mujeres entonces sí tenemos que pensar en el nacimiento porque no todas las mujeres eligen ser madres pero las que eligen serlo tienen derecho a ser atendidas con la mejor de las prácticas médicas cuidando su salud y respetando su integridad en todos los sentidos y en todas las dimensiones Mercedes muchísimas gracias me encantó escucharte yo creo que aprendimos muchas cosas ¿verdad? y lo que dices de los hospitales públicos es fundamental fundamental ahí es donde hay que dar la batalla ahí es donde hay que trabajar pues muchas gracias por estar con nosotros a Mercedes Campiglia psicóloga social maestra en teoría psicoanalítica doctor en antropología especialista en educación perinatal y con certificación de la masa internacional dule de nacimiento con certificación de dona internacional socia de la organización experiencia en donde realiza un trabajo de educación perinatal gracias a ustedes por invitarnos a sus casas les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente escriba opine sugiera temas la botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar llegó a sus playas les escuchamos ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video